Y continuamos con el ciclón de plástico, doctor Gutiérrez Lamadrid, y para hablar de un buen resultado, pues se tiene que complementar previo o post, obviamente, con tratamientos. Doctor, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en otra área de la clínica, realmente parte del complemento que tenemos pre o post operatorio es en el área del spa, que pues tenemos diferentes aparatos para diferentes tratamientos o para diferentes áreas del cuerpo. Yo creo que algo de lo básico es el hidrafacial. Una limpieza agradable con una hidratación, una mectación de la piel para empezar. Existen radiofrecuencias, ultrasonidos especiales también para el rostro, para corporales, drenaje linfático. Tenemos el cetalipo, que es también una liposucción, que no es realmente una liposucción, sino es tratar áreas o zonas de grasa que a lo mejor no se desbaratan, o que no quieren hacerse la liposucción, y es así como en frío, ¿no? Diferentes aparatos de ultrasonido, como el Ultherapy, para tratamientos de la cara y el cuello, que es una, ahora sí que sin cirugía, un tensado facial, de los músculos de la expresión facial, pues para que también a la hora que se estira, se estire la piel. Entonces tenemos, pues, varias opciones para las que no se quieren operar, o las que ya se operaron y quieren seguir manteniéndose. Esa es una, pues, un área médicamente aprobada. Todo el personal que tengo entrenado para lo mismo, no lo hago yo en realidad, pero toda la gente está capacitada para hacerlo, supervisado por mí. Y eso es bien importante, porque podemos mantener el resultado de una cirugía. Así es, que a final de cuentas es como cuando se operan los párpados, o incluso la cara, o la nariz, lo que sea. Pues tenemos que darle el mantenimiento con la toxina botulínica, llámese la más comúnmente conocida, el botox, o los ácidos hialurónicos, para rellenar o dar más volumen, ¿no? Así que ya sabe, póngase en unas excelentes manos, y con una mancuerno y un excelente spa, que está obviamente encabezado por el doctor Gutiérrez de la Madrid, pues los resultados permanecerán más tiempo. Para la gente que quiera más informes, doctor. Aquí en la clínica, 582-45-25-35, para hacer su cita, o directamente en la página, en Facebook, Doctor Gutiérrez de la Madrid, en Instagram, donde quieran comunicarse. Perfecto, nos vemos en la próxima.